El cine documental Vos has gestionado, llevado adelante una experiencia de un encuentro de documentaristas en Caracas Y se promueve este año realizarlo en Ecuador Quería que nos contaras brevemente de qué se trata este encuentro y qué objetivos persigue Bien, el encuentro de Ecuador que se plantea desde la realización del primer encuentro en Caracas El Ecuador se ofrece como sede para poder implementar este encuentro Brasil ofrece, junto con Argentina y junto con Paraguay Hacer el tercer encuentro en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay Y el cuarto ya está, hace poco se concretó, se hace en Santiago de Cuba Para tener continuidad en la forma de ir haciendo y quemando etapas Llegando a soluciones serias como para que se pueda avanzar en una escalada Hacia la determinación de la existencia real de un género como cine documental Tanto en las pantallas alternativas como las oficiales No digo las comerciales, porque todavía no hemos contemplado ese asunto Pero sí la televisión, pero sí internet Y en Ecuador se da este encuentro con un lema que adoptamos quienes estuvimos en Belén, en Brasil este año Para ir preparando el encuentro en Ecuador y que trata de la circulación de contenidos Entonces no solamente los sentidos del documental, sino la forma como el material real, concreto, el documental Con su contenido va a circular por América Latina Y crear entonces las bases reales para circular a través de circuitos alternativos, cine clubes, televisiones, televisiones locales Alternativos en caso de Cruz de Barrios En fin, varios elementos que puedan ponerse a disposición de la circulación del documental Porque hay una producción inmensa en América Latina, inmensa, gigantesca Yo no sé si debe superar dos o tres veces el producto de un cine comercial Porque realmente cada quien ahora entendió que con la era digital puede tener una cámara, dos amigos o tres Y lanzarse a hacer un cine documental De mucha importancia, de mucho calibre, de mucha calidad En tanto, la producción es enorme Y hay que encontrar bases de poder difundirlo De que entre en contacto con un público Y ese año en Ecuador se intenta hacer eso Para lo cual se ha hecho un llamamiento A cada uno de los países que se integran América Latina y el Caribe Para que se junten Encuentren posibilidades de Formación de circuitos, de redes Que nos permitan a nosotros entonces Armar una red latinoamericana Y del Caribe En donde circunen los contenidos Y podamos por fin establecer una estrategia de dominación De nuestras fantasas y de nuestro espacio Bien, es un desafío Y me parece que ya el puntapié inicial lo han dado, ¿no es cierto? Es un desafío y además es una experiencia Y además es un deseo creado y creído Y amado y soñado por tantos documentalistas Y que de alguna manera, así como uno también hace cine con lo que tiene Me parece que con lo que tiene también lo muestra Exactamente Acá el objetivo es unir todas estas fuerzas Que quizás están un tanto dispersas Para potenciar, ¿no es cierto? Estupendo, ok, será así Bueno, muchas gracias Humberto por tu presencia Recordamos entonces que nuestro canal de comunicación Es el mail DimensionDocumental ArrobaGmail.com Y nos volveremos a encontrar En otro programa, en otra emisión De esto que se llama Dimensión Documental DimensionDocumental ¡Suscríbete al canal!